¡Pero cómo está! Hoy vamos a hacer una receta lujosa Para estas épocas decembrinas Vamos a hacer una cena así que dices ¡Ay, güey! Porque es Navidad, no sé si lo estás viendo en Navidad, en Año Nuevo A lo mejor en Thanksgiving, no sé en qué época del año estás viendo esto Pero esta receta es como para cuando quieres así como tirar, ¿no? Cuando quieres algo lujoso Pero tampoco así exorbitantemente caro Al alcance de casi todo mundo Hoy vamos a hacer una pasta con camarones Pero es una pasta al vino blanco y algo más Vamos a poner a cocer la pasta de nuestra elección Yo por esta ocasión elegí espagueti Hasta que esté al dente Para esta receta vamos a utilizar camarón crudo El camarón crudo le vamos a abrir por el lomo Y es súper importante A este camarón le tenemos que extirpar esta tripa Porque ya muchos saben, esta tripa que tiene aquí Esto es caca Y yo no como caca A menos que te encante comer caca Pues come caca Pero si no, quítale la caca Y le vamos a quitar O sea, los vamos a pelar Nada más nos vamos a quedar con el puro camarón Sin la carcasa Camarón sin caca y sin cáscara Así nos vamos a ir con todo nuestro camarón Ya nuestro espagueti se está cociendo Simplemente prueba una espagueti Y en cuanto esté al dente Lo sacamos, lo enjuagamos La razón de ponerle agua fría Pues es para cortarle el cocimiento Y ya tenemos nuestro espagueti listo A este le faltan 5 minutitos Ya que tenemos nuestros camarones listos Los vamos a marinar Esta receta me la dio mi prima Brandita Así que Brandita te mando un besote Te quiero Y entonces esta es la receta de mi prima Ella le pone a sus camarones Sal Ella los varina con sal Con pimienta Por acá tengo estas hojuelas de chile O sea, son unas hojuelas como de peperoncini En el mercado así las encuentran Pimienta roja triturada Es como lo que te dan en las pizzerías Son hojuelas Si no llegaran a encontrar No pasa nada Esto le va a dar un toque Como una chispa picosona Así como de Y le vamos a poner Ajo en polvo Mi prima le pone sal con ajo Pero a mi no me gusta A mi me gusta más con ajito en polvo Así que esas son las dos opciones Esto lo voy a dejar marinándose En lo que preparamos la crema Así que se sabrosí Ya así huele delicioso Ahora imagínate Apenas vamos a empezar Ahí está Que se marine Oigan, que creen Ya se me andaba olvidando Aparte de todo esto Mi prima le pone paprika Si no tienen paprika No se la pongan Acuérdense que todo Le suma Esta es una cucharada cafetera Y estos son 300 gramos De camarón No le voy a poner toda Porque si no Va a quedar muy feo Ahora sí Mira Ustedes van a ir midiendo Que tanto le ponemos Mira yo le voy a poner Otro poquito más Así ya Ya Porque si no Se va a llenar de puro sabor A paprika Y no queremos que sepa Delicioso Ahora sí Lo voy a dejar que se marine Ahora sí vamos a hacer la salsa Casi me olvido Antes de hacer nuestra salsa Ya tenemos que tener listo Nuestra pasta Esta pasta ya está al dente Ya le pusimos agua para cortar Ya tiene que estar lista Para nada más echársela Ahora sí Para hacer nuestra crema Paso número uno Por acá tengo tocino Tocino de puerco ahumado Que vamos a picar en trozos Y así como está Lo vamos a poner a freír Hasta que quede bien doradito No le puse nada de aceite Solito va a desprender su grasa Hasta que esté bien doradito Ya mi tocino ya está bien doradito Cuando Cuando suelta espuma Es cuando ya sé que está bien doradito Porque ya está Como súper Entonces yo voy a sacar el puro El puro tocino No me voy a quedar con la grasa Entonces voy a colarlo Así literal Voy a colarlo Luego entonces En un sartén Voy a poner a calentar Mantequilla Y ahí me gusta combinar la mantequilla Con un poquito de aceite de oliva Para que no se queme la mantequilla Esto es mucha mantequilla Le voy a quitar Porque también no te pases O sea está bien que sea Mantequilloso Pero no te pases Ahí está Con eso No le puse tantísima En esta mantequilla Vamos a poner a freír A citronar Cebolla Que está Si se fijan Está picadita Y mi prima le pone ajo Nada más que mi prima No le pone mucho ajo Ella dice que le pone Medio Medio diente de ajo O un diente de ajo Yo le voy a poner Un diente de ajo Nada más que este ajo Este es un ajo Del tamaño de mi mano Yo desde que encontré este ajo Ya no regresé al ajo normal Este es un ajo italiano Échenle el ajo A su gusto Yo adoro el ajo Entonces yo le voy a poner Este ajote Nada más que lo voy a tener Que cortar en partes Mira Ahí está Casi casi para mi El brillo de esta receta Se lo da Mantequilla Ajo Cebolla Y vino Y ya lo demás es vanidad Es vanidad Oh si El olor Oh si Ahora también cabe mencionar Que este diente de ajo italiano No es tan fuerte También es Ay cuánto Pero nada Este ajo Este ajo no es tan fuerte Como los ajos normales Por eso Me estoy atreviendo A ponerle todo Así le Casi casi le puse Como 5 ajos Pero nada No manches Si le pongo 5 Casi como que picaría Pero no Este es muy dócil La verdad Vamos a esperar Que se acitrone Tantito el ajo Y la cebolla Y mira Siento como que le falta Un poquito de mantequilla O sea no es Mucha Pero si le voy a poner Otro poquito Ahí Y entonces mira Lo que voy a hacer En esta mantequilla Voy a poner a freír Los camarones Quiero que se acitrone Todo así Mantequilla Ajo Camarones Vamos a zancochar Todo con todo Obviamente Pues vamos a esperar A que el camarón Se cueza Se fría Este va a ser camarón Cocido en mantequilla Bueno Cocido no frito Aquí huele Verdaderamente Maravilloso Pero maravilloso Ven nomás Esta fiesta Que se está armando aquí Ya se armó La pachangonia Los camarones Ya se cocieron Un poco No mucho Pero pues ya casi Ya casi están Entonces ahora Ve la barbaridad Que vamos a hacer Mira nomás Ahí están los camarones Así de bote pronto Como no queriendo la cosa Vas a tomar el vino blanco Acuérdense que yo siempre Utilizo este Sobillon blanco Ok Chileno Mira Ya le cayó vino Al camarón Ve nomás Ve nomás Que chulada Si ya olía delicioso Con el vino Empezó a levantar Una cosa Que aquí para Que estuviese Gordon Ramsay De pinche Y a la cabeza Estuviera Anthony Bourdain Y que es Tom Blumenthal Nomás viendo Y diciendo Que no Ve nomás Ve nomás Vamos a dejar Que se sabrosé Un minutit Un minutit Porque no quiero Que se recuesa El camarón Ajá Nada más quiero Que el camarón Se sabrosíe tantito Con el vino blanco Ok Ya pasó Un minutito Entonces Voy a sacar Los camarones Los voy a poner aquí Acuérdense que aquí Tengo el tocino Los voy a poner aquí Porque no quiero Que se recuesan Si no se hacen Raros Chiclosones Entonces yo Los voy a poner aquí En lo que acá Se empieza A desalcoholizar O a reducir El vino blanco Voy a dejar aquí Tantito Para que se reduzca Bueno Mientras se reduce El vino En una licuadora Voy a poner Una Barra De queso crema Y a esta barra Le voy a poner Crema O sea crema mexicana La medida Es un poco Previsible Solo queremos rebajar El queso Pues casi casi Como la mitad De queso De crema Y le voy a poner Un poquito de leche Así A partir de esto Vamos a sacar La crema Nada más que aquí Viene el factor wow El factor wow Es Queso Yo aquí tengo Queso manchego Este es queso menonita Pueden ponerle Un mozzarella Un gouda Un queso Que les guste ¿No? Pues así está Así tal cual Lo voy a licuar Necesito que esté El liquidito Entonces si le hace falta leche Pues ahí le vas poniendo La misma cantidad De queso gouda Que de queso crema Si te pasas No pasa nada Esto Esto Es tu crema Mira Te queda una crema Y pues sí Ahora sí va a pasar Lo que tiene que pasar Ya tenemos aquí Se redujo el vino blanco Vamos a tomar Nuestra crema Mira nomás La magia Magia Oh no Mira Que bueno Estás Mira nomás Magia No le voy a echar todo Necesito irle midiendo el agua A los A los camotes O como se diga Vamos a mover La pastorria Yo lo que quiero Es que me quede Un espagueti bien cremoso ¿No? Entonces Ahora que voy a hacer Esto que hicimos No tiene nada de sal Ni nada Nos vamos a regresar Con la misma Combinación Sal Pimienta Peperoncini O pimienta roja Que es chilito Al gusto Al gusto y opcional Movemos Oh por Dios Oh por Dios Que buena está Pero le falta sal El sabor de los O sea de la crema Es increíble Porque Esto es lo que la gente Te va a decir Ay La gente va a pensar Que nada más es crema Y te van a decir Ay pero que delicia Oh por Dios Y pues cual Trae truco La crema Porque pues no es No es crema Son tres quesos Son tres quesos Papi Ren Ahí está No hombre El picorcito El picorcito de este chile Súper bien Súper bien Entonces Ahora que voy a hacer Ya probé Vamos a rectificar La prueba final Dios santísimo Ah no manches Ya está Voy a dejar Que la crema Se caliente O sea necesito Que esto hierva Un poquitín Y mira Tan solo Tres minutitos Ya la salsa Ya está hirviendo Entonces prepárate Para lo bueno Prepárate Para lo bueno Porque ahora sí Ya acabamos Por acá tenemos Los camarones Y el tocino Oh sí Y por acá tenemos La pasta Y por acá tenemos La pasta Oh sí Esto está pasando Esto está sucediendo Y mira nomás Papi Ren Mira nomás Lo que voy a hacer Estás preparado Oh sí Oh sí Exactamente La pasta Y los camarones Están mojando En esta salsa Celestial Y no nomás Por lo blanco Celestial Porque te hace viajar Al paraíso Mira nomás Vamos a embadurnar Absolutamente todo Tocino Bien doradito Camarones Camarones Bien Marinaditos Bien deliciosos Oh sí Esto está pasando Mira Esta es la pasta De lujo O sea Esto que estamos haciendo Es un lujo Y si es navidad Y no te das lujos Entonces ¿Para qué sirve la vida? La vida es para vivirla Con estos lujos Ve nomás Ve nomás Oh sí Oh sí Así Ya nomás Para hacerme afuera Del guacal Para que no digan Que no Aquí tengo Un parmesano Es un parmigiano Rellano Así curado No manches Así como no queriendo Que suceda nada En la vida Le voy a rayar Parmesano Por encima Porque si de por sí Esto ya estaba rico Esto no debe de faltar Pero obviamente Pues cualquier parmesano Que tengan a la mano Ah si mi prima viera Yo creo que me diera Un montón de coscorrones Porque no sé Cómo me quedó Pero No sí me quedó buenísima No esto está Esto está De súper lujo Y así Tal cual me la voy a comer Estoy pensando Que ni siquiera La pienso sacar de la olla Me la voy a comer directa Me vale Me vale O sea me vale Así que a probar Todo esto Vénganos tu reino Y feliz navidad Madre santísima Madre santísima Me lo iba a comer De la olla Y luego me acordé Que tenía que comerlo Con tenedor Y le iba a hacer así Entonces yo iba a sufrir Tú ibas a sufrir Todos íbamos a sufrir Y decían Entonces mejor me lo serví En un plato A grandes rasgos Esto es lo que me voy a jambar Ya puedo sentir La grasa Y la mantequilla Recorriendo mi cuerpo Pero me vale Me vale Entonces mira Vas a agarrar Tu pasta Tu pasta bien cremosa Que es sosa Así Oh que delicioso Así Le voy a poner El camaroncito Porque el chiste De esta pasta Pues es el camaroncito Mira así Y te lo vas a comer Todo junto Y entonces Ay que delicia Se me está cayendo la baba Aparte es una crema Así de ajo Casi casi Y así como está Virgen bendita Esto es una obra maestra Esto es una obra maestra Prima Prima Brenda Es una obra maestra Guau Esta Esto es celestial Lujoso Cuando quieres comer Algo así Derrochador Casi casi El sabor Híjole Es hermoso Porque De repente Tú piensas Que te vas a comer Pues una crema O sea una pasta Con crema O sea es como muy Muy lógico Una pasta A los camarones Una pasta con crema Y con camarones Ah bueno Pero ya que te lo estás comiendo No O sea esta pasta Tiene el sabor Del tocino Lo cual lo hace Sublime Sublime El picorcito Que tiene Oh por Dios Oh por Dios Ay que delicia Esta es una Una verdadera Delicia Una verdadera delicia De sabores De olores De todo Casi casi Los camarones Son la cereza Del pastel Bien cremoso Ve Ultra cremoso Quesoso Es que no puede ser Es que esto no puede ser Ve esto Santa Virgen Bendita Que le estás Clavando el tenedor Y está tan cremoso El picorcito Que fascinante Que fascinante El picorcito Así El tocino Es un detalle Que se agradece Que no se esperan Podrían hacerlo sin tocino Pero El tocino Es lo que hace grandioso Esto Es una obra maestra Wow Y no te lo esperas Entonces Haz una crema Sabe al vino tinto Sabe a la mantequilla El ajo no está tan Así No No Es un sabor 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 Sazón No Te pases de lanza Con esto Ve nada más Entre prueba y prueba El tropiezo de tocino Que es ganador totalmente Ganador Ah Si Es un pedazo de cielo En cada Bocado Esto les va a encantar Para cenas de navidad Año nuevo Aniversarios Bodas Todo lo que necesiten hacer Así que dices Algo lujoso Hoy no quiero comer arroz Hoy quiero algo lujoso Algo verdaderamente De lujo Esto Solamente me falta Algo para coronar esto Que con el mismo vino Que cociné El mismo vino Que coronó Esta obra maestra Voy a refrescar El paladrar Dios mío Santísimo Es perfecto Es perfecto Esto Escúchenme bien Si lo hacen Esto se va a volver Su pasta favorita Hay muchas pastas Esta Esta La van a querer de cumpleaños La van a querer Día de las madres Esta se va a volver Su pasta favorita Me mancho toda Pero Es que no puedo Con una mano A dos manos Agarras la cuchara Virgen bendita No puedo con esto No puedo dejar de comer Ah que rico Pica delicioso El picor Esto les va a encantar Estoy sudando De que pica Pero pica Pica rico Pica como debe de picar La piñata tiene caca Pero estos camarones no Y bueno pues Antes de despedirme Obviamente que vamos a mandar Los saludations Del amor El primer Saludation Del amor Es para Laura Domínguez Laura Domínguez Nos escribe desde Columbus Ohio Te mando un beso Hasta allá Que gusto me da Que me escriban De tantos lugares Porque a veces Pareciera Verdad Que nada más Estamos aquí en México Y no es cierto Tenemos audiencia En todos lados Un saludo muy fuerte También para Ana Laura Pamplona Castillo Que peculiar nombre Porque Pamplona Y Castillo El lugar donde hay Castillos Verdad O no Ella quiere que le mande Saludos a su A su hijo Que se llama Carlitos Te mandamos un besorro Y finalmente Un saludo muy fuerte Para Charlie Browns El quiere que le mande Saludos a Pelusa 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 Por aquí Que chiste Este es chiste de vieja Este es chiste de chavarru Pelusa Por allá Pero me dice Que Pelusa Que me imagino Que es su hijo Sacó muy buenas Calificaciones Así que te mandamos Un abrazo Muchas felicidades Por tan buenas Calificaciones Y obviamente Charlie Browns Quiere que le mande Saludos al papá Que es el chef De la casa Que me imagino Que es el mismísimo Charlie Browns Así que Un besote Para Charlie Browns E hijo Pelusa Y antes Antes de cerrar Con el chiste Que nadie me mandó Mención Súper especial Mención Súper especial Para la dueña De esta receta Que se llama Brenda García Mi prima No es mi prima De sangre Pero es la Es la novia De mi primo Entonces ya es mi prima Que recetón Te agradecemos Yo creo que todos Los que estamos viendo Esta receta Te agradecemos mucho Por este Sacrosanto Recetón Festín celestial Porque si es un festín celestial Así que Un beso Para Brenda García García Mi primaza Te agradecemos Mucho Por esta receta Y sin más ni más Aquí les doy un chistor Rin Ay doctor No sé Qué me pasa Fíjese Que últimamente Como que Como que Pierdo la paciencia Bien rápido Y me da por insultar A todo el mundo Así Bien rápido Cumpliendo Cumpliendo A ver Dime más detalles ¿Más detalles? Si ustedes creen Que estoy haciendo Ya Les estoy contando Los detalles Dime que Ya está bien Pena Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Camaronesco Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo Debajo Que dice Suscribirse Para que los videos Lleguen hasta La deliciosa Y pastosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Lopeng Cuídense mucho No olviden Que los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video De pasta Con camarones Viren chilosa Que te hace sudar Más